Dios le bendiga la evangelita Yolanda Sá y te traigo el tema en los santidades de la iglesia ¿Por qué te comportas así? Espíritu Santo ilumina mi ser Espíritu Santo lléname de tu fe Espíritu Santo lléname de tu luz Enséñame a cargar con mi cruz Espíritu Santo lléname Y Dios te bendiga más, aleluya Y quiero traerte un tema más ¿Por qué que nosotros hoy en día Especialmente los pastores Hay una moda nueva dentro de los altares de las iglesias Que ustedes dirán Eso no es nada malo Si es malo Porque tú tienes en el altar de la iglesia muebles Si en el altar de la iglesia pastor Tú tienes que estar supuesto tener sillas En las iglesias Esto es lo que debe estar en los altares de las iglesias Sillas, no muebles Porque hay mucha gente que ya Ya están de muebles dentro de la iglesia Pero no es que estoy relajando con esto Esto es una realidad Hoy en día Las iglesias han cogido una mala costumbre En Florida En New York se volvió de costumbre Porque son como les dije en todos mis videos Que yo les dejo Son como el mundo El que no trepa los palos los baja Y no es una falta de respeto Porque esa es la moda que tienen Todas esas iglesias Los altares Llenos de cuadros Con cosas de De eso de CD Y porquería Bueno que tienen en el templo de Dios Como dicen profanado Uno en el altar no lleva muebles Si tú estás poniendo muebles en el altar Imagínate tú Imagínate tú que Te jalta de vianda Y trae los muebles al altar Te tira para atrás Y está que él predicando Sobre David Goliat Y David Y David estaba desafiando Ese gigante a David De una manera terrible Y vino el poder de Dios A través de David Y cogió Y iba el poder de Dios En aquella onda Y tú Y le Pastor Pastor Despiértese ¿Qué pasó? ¿De qué estábamos predicando hermano? Que Goliat Corrió para allá Para Macy ¿Eh? Porque estás en otro planeta Estás durmiendo en el altar Y tenemos que Quitarle esos muebles De los altares Quiten esos muebles Que a Dios no le agrada Están como Poniéndose muy cómodos En los altares Por eso es que Ustedes Cada rato están diciendo El diablo dentro de la iglesia El diablo no está dentro de la iglesia Tú estás sentando al diablo En los altares Porque hasta muebles Le has traído tú Al diablo al altar ¿Qué tú te crees? Que Dios le agrada Que tú traigas un mueble En el tiempo de antes Pon un mueble A aquella gente Que estaban en Palestina Que eran gente De Dios Ponle un mueble En el altar Para tú Sentarte para atrás Para oír el mensaje Que está hablando Porque te sacaban Muerto Tú sabes por qué Porque en ese tiempo Había que respetar El altar de Dios Y hoy en día Hay un chojo de charlatanes Que se van a la iglesia Y tú ves a cada uno de ellos Porque ahora una moda nueva Sí, una moda nueva Porque ya quitaron Eso de que si el siervo de Dios Necesitaba Ponían un garrafón al ladito O un vasito de agua Al lado No, ahora no Ahora la moda nueva es La botella de agua Esta botella de agua Que se la pasa Te toman rápido La pastora Partiendo botellas de agua Para atrás Hay de todos tamaños Las hay grandes así Porque hay unos que Son más gordos Y se necesita beber Toda la botella completa Y tienen una moda ahora De agua en los altares Cuando tú veías a Jesús En el altar Con una botella de agua Chupándotela ahí mismito Eso es una falta de respeto Y tú dirás Le estás sacando filo a todo Pero tú no le sacas filo A los videos que yo tengo en YouTube Tú le sacas filo Y dice que a ti no te agradan Los que cosas Y los que no te gustan Tú dices que eso no te gusta ¿Verdad? Y entonces A la verdad no te gusta Esta es la verdad Que no te gusta Que han cogido La botella de agua De moda Las iglesias Las hay de todos tamaños Las hay grandes Como te dije Y las hay pequeñas ¿Me entiendes? Esta es para los más Para los más que hablan Pamplina Y critican hasta el diablo Y esto es para los que están ahí Que tienen un mensaje Bien sencillito Que no hablan tanto ¿Verdad? Yo me tendría que beber La grande Pero como yo no bebo agua Ni en el internet No me veo a mí Chupiando agua Ni con la botella de agua Aquí hablando Porque gracias a Dios Yo no parezco de eso Y yo he ido a la iglesia A predicar Y me dan una botella de agua ¿Sí? Porque es lo que me dan Del mensaje que traje Y ese es el pago Que me dan Una botella de agua Pero esto es una mala costumbre Que tienen hoy en día Las iglesias Que han cogido La iglesia Para estar bebiendo agua Dentro de la iglesia Y en los altares Rapidito La caja De Spring Water Entonces Si miramos a ver Esta agua Está clear Si tú estuvieras clear Como esta agua Estuvieras limpia Así de esta manera Quizás tú no te la estuvieras Están bebiendo en el altar ¿Tú sabes por qué? Porque no hay respeto Y tú dirás Eso no es nada Un bebé es una botellita De agua en el altar En una botellita de agua Que tú te bebes en el altar Te bebes una soda Te bebes una taza de café ¿Verdad que sí? Porque ya Te acostumbraste A beber tú Una botella de agua Se te quedan Las malas costumbres Porque hay gente Que tiene malas costumbres ¿Me entiendes? Y así sigue Es como el que Masca chicle en el templo Si masca chicle en el templo Y tú masca chicle Te come un bizcocho Un cake Porque bizcocho Los mexicanos They sound ugly Para los mexicanos Un cake Te lo come Y entonces Por ahí sigue Y cuando mira Ve Almuerza Almuerza dentro del templo ¿Verdad que sí? Porque son faltas de respeto Delante de la presencia de Dios Y son muchos Que hayan controlado Si te estás trayendo Los muebles De tu casa Para la iglesia Traete el televisor Para que así Vea el juego De béisbol Tirado para atrás Está cheverísimo Si tiene ya los muebles Y todo eso Y ponte las payamas Pastor Ponte las payamas Y cuando vengan Los evangelistas Pon las payamas Y pon los ahí En el altar Porque ya tienen Los muebles En la iglesia Si Porque son Un chorro De acostumbrados Ya tienen La botella de agua Te tiras para atrás Y traete el microondas Lo ponía En el altar Y come Ya tiene casi todito ahí Y todo eso Y ya tiene El juego de sala completo En el altar ¿Tú sabes por qué? Porque son unos malos Acostumbrados En el altar No se ponen muebles En el altar Lo que se ponen Son sillas Y si tú no Y si tú quieres Porque se vea más moderno ¿Cuándo? Espérate Por eso que El altar Están así Están profanados ¿Tú sabes por qué? Porque empiezan poniendo Una bombilla grande Y lo único que falta Es que bailen disco Dentro del altar Porque eso Lo único que falta Y lo están haciendo Porque bailan salsa Y cambian de pareja Cambian de pareja Eso quiere decir Que lo que ustedes Están haciendo Está fuera de la voluntad Ahora Te trepas en el altar Y tú vas y pelas a aquel Y le sacas filo a aquel Pero no te miras La paja tuya Que en el altar Ahí mismo Tú tienes un juego de sala Que lo único que te falta Es que te traiga La televisión Para que veas El juego de béisbol Porque hay muchos Que terminan de predicar En el altar Y después que terminan Ahí van cogen Los mandos El mandado Para ver el juego De béisbol Y el juego De básquetbol Y todo eso Y lo que tú predicaste Quedó por el piso Porque Satanás No se ríe de ti Dice Mira ese Predicando de béisbol Predicando de Porque hay muchos así Y jóvenes también Porque yo conocí Un hermano evangelista Que es ese Con el micrófono Cuando va al altar Que yo lo he visto Se traga Y es el primero Que está sentado En las primeras filas Viendo el juego De pelota ¿No? El primer charlatán Con muchos sneakers O muchos jeans Y después Y eso no se hace Porque el diablo Y el diablo se ríe de ti Que el diablo dice Estos predican Pero no lo viven Estos son un chojo De charlatanes Dentro de los templos De Dios Que no viven El evangelio No lo viven Por eso es que la humanidad Está como está perdida Pero son por culpa De ustedes mismos Porque ahora mismo Tú predicas sobre El béisbol Y viene un impío Que no te ve El hombre El impío Tú le llamas impío Porque está en las cosas Fuera Que no está en las cosas De Dios Y que no es predicado Como tú Porque no está en las cosas De Dios Y viene y te ve En el juego de béisbol Y te le quedas mirando ¡Ah Dios! Pastor! Y tú dices ¿Qué fue? Mira y tú Y tú decías Que el béisbol es malo ¿Y qué tú hacías aquí? Viendo este juego Oh no es que Tú sabes Uno dice eso Es que en el templo Uno dice cualquier cosa Mira canto Mentiroso Paquetero Tratando de poner El nombre de Dios Y las cosas de Dios Por el piso Que quiere decir Que la palabra de Dios No vale nada para ti Más que en el templo Mira mentiroso No te vistas Que no vas como el que Está en el templo ¡Oh! Que no se puede jugar No se puede jugar Este Este pocket Ni se puede jugar Este Nada de eso Ni chapa De esas cosas En las vegas Tú no puedes jugar Nada de eso Y es el primerito Que cuando Están todos En la casa Y está la familia Se luce Y se sienta a jugar Ficha Con todo el mundo ¿Verdad que sí? Se retrata para Facebook Y todo eso Un hombre que predicó La palabra Y dando esa clase De testimonio Y eso es lo que pasa No se le está sacando filo Es que si tú lo hablas ¿Por qué tú no lo vives? ¿Verdad? Porque hay muchos Porque hay muchos Que hablan de estas Pocas vergüenzas Hablan tantas cosas En el internet Y todo y cuando Yo me fijo En cada palabra Que tú hablas Mira ese hermano Está más mal Que el diablo Pero mírate tú La paja de tu ojo También Porque si yo voy a Predicar una cosa En el internet Y yo lo estoy haciendo ¿Para qué diablo Lo predico? Si yo me corto el pelo Se acabó Me corto el pelo Si yo me estoy Sacando la ceja Pues me la saco Y no lo niego ¿Verdad? Si fuera eso Si me corto la pollida Me la corto Si estoy pintándome el pelo Pues me estoy pintando el pelo ¿Y quién le importa eso? ¿Verdad? Porque Dios es el único Que me está mirando de arriba Porque tú no tienes Que sacarle filo Lo que yo estoy haciendo Es verdad Pero muchas veces Tú le sacas filo Los que te están haciendo Todas esas cosas O quizás los que están En el internet Pero uno te mira La paja tuya del ojo Tanta santidad Tanta santidad Y cuando llega a tu casa Te pata los puños Con el marido tuyo ¿Viste? Y empiezan a pelear los dos Y tanta santidad Santidad por encima Para que nadie diga nada Pero por dentro Eres el diablo Mucho pasa así En el templo de Dios Porque esa Ahora esa comodidad Yo quitas bien comidas Bien cheverisito Con bacalao Y todo esto Tiras para atrás Y tiras para atrás Riendole a las gracias Que están en el frente Porque ese es el payaso Y hablamos de otras Clases de payaso Y después con unas aguas Tiras para atrás Estas ponteñas de agua Las deben quitarle Los templos Si te da sed Cuando el predicador Está predicando Dale un vasito de agua En un vasito normalmente Y da sed Quita las botellas de agua En el templo Que eso es un poco Avergüenza Dios no tenía Spring water En aquel tiempo Del pozo de abajo La mujer aquella Que estaba pidiendo Que quería sacar agua Y Dios dijo Que si bebía de la agua Que él tenía No te iba a dar sed Porque crees Que cuando tú estás En el altar No te debes dar ni sed Pero como estamos De alta presión Y muchos son comelones Tienen que jaltarse Una botella de agua ¿Verdad que sí? Y rápido corren para la bodega Corriendo un mandado A buscarle al lado De la bodega Las botellas de agua Para jaltarse en el altar Y si no hubieran Botellas de agua Te ahogaban Te ahogaban de la sed ¿Sí? Porque así pasa muchas veces Entonces En los altares Eso es lo más que hay Muchos juegos de sala Porque yo te dije Trae este entonces La colección completa Para la altar Para que así no tenga Más problemas Porque es el único que falta Que te tire para atrás Con el microondadito A comer post-con Tirar para atrás Y al ver el juego De baseball ¡Eh! Mire y estamos ganando Los liquors Mire está ganando acá Y está ganando San Francisco Y todo eso ¿Verdad? El juego de basquete También Porque eso es lo único Que te falta No respetan el altar de Dios Pero te pasas predicando Y poniéndole Este ¡Ay! Yo me mato Por la senda antigua Y tú eres el primero Que estás viendo El juego de baseball ¡Yo! Yo me muero Por la santidad Tú eres la primera Que estás viendo la novela ¡Yo! ¡Yo! Yo me muero Por la santidad Y sin la cual Nadie verá al Señor Y hablan malas palabras ¿Ah? Y hablan malas palabras Porque todavía No te has pulido la lengua Yo 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 estoy en santidad Y sin la cual Nadie verá al Señor Y eres la primera Que bota al hijo tuyo A la calle Y se los pone En las manos de Satanás No porque no puede estar En mi hogar Porque ya tiene la edad Y él no puede estar En mi casa Y lo tira para la calle Y estamos en santidad Oh no Yo es que estoy en santidad Si la cual nadie verá al Señor La mamá mía perdía en el hogar ¿Ah? Sentada Y yo no le hablo Ni de la palabra de Dios Ni siquiera a mi familia Porque yo No Porque yo soy cristiana Cristiana Nada más que con los de Pentecostales Que están afuera En la iglesia Pero dentro del hogar Todo el mundo está perdido Y tú le preguntas a ellos Mira Este Este Luisa te ha hablado Del poder de Dios Te ha hablado de la palabra No Ella no habla de la palabra Ella lo que hace Es que se va a purir para abajo Con la vida Y se desaparece Ella no nos ha hablado nunca Que Cristo sana y salva ¿Eh? Y ese es el testimonio tuyo Pero va a diferentes países Y eres internacional Y tu mamá perdía Y eres internacional Y tu papá perdió Y eres internacional Y tu familia perdía Que lindo ¿Verdad? Y nos vamos con Cristo Y tu propia familia perdía Y nos vamos con Cristo Porque somos Predicadores y evangelistas De nombre Pero no somos Predicadores y evangelistas De que Cristo en verdad Vive en nuestros corazones Porque lo hacemos Para darnos Este ensalzamiento No lo hacemos Para glorificar El nombre de Dios Y para darle testimonio A nuestro hogar A nuestra familia Porque si tú no le das Testimonio a tu familia En tu hogar Evangelista Hombre y mujer Y pastor Y gente en general Me incluyo yo también Entonces de que me vale a mi Que yo predique el evangelio Porque cuando yo tengo Que hablarle palabra de Dios A la hora de mi familia Y ellos lo saben Y todo eso Pero le hablo palabras Pero muchas veces Predicamos algo Que ni siquiera tú mismo No vives Y hoy en día Esa es la comodidad Que hay en los altars Muchas botellas de agua Y todo el mundo Tirado para atrás Que lindo Dios te llamó Hasta el tirado para atrás El pastor La pastora tirada para atrás Que bello Ay eso está bien lindo Búscame a mi Esto Búscate El equipo completo De básquetbol Por lo tuajita En el altar Para que se hagan así Con el equipo Porque eso es lo único Que falta Que comodidad Una botella de agua Saca la botella de agua Del altar Y lárgate A coger Y hacer Lo que Dios quiere Que haga Que tengas ese altar Limpio Saca esos muebles Que esos tan de estorbo Entra el tapón La silla Han quitado hasta la silla Como que no ponen muebles Abajo también Para que todo el mundo Se sienta tan bien cómodo ¿Ah? Porque la iglesia que yo He ido Y son bautistas No permiten muebles Si no son sillas Porque dicen ellos Que eso está en contra De la palabra de Dios Y usted Que es lástima Que el pueblo Moreno Da más testimonio Que usted de los hispanos Ustedes no dan testimonio Con la botella de agua De los altars Una moda terrible Que hay hoy en día Hoy en día No tan tan tirado Para atrás Tanta comodidad Y dice que la Que la ciencia Se aumentaría Pero son realidades Porque hasta los mismos Pentecostales Están viviendo Tirado para atrás Y por eso es que No buscan de Cristo Ni buscan tampoco El conseguir Este Buscar Este Para poder seguir La venida de Cristo Y hablamos de santidad Pero ni siquiera Ni nosotros mismos Como dicen Ni nosotros mismos Lo podemos vivir ¿Por qué? Porque es muy dificultuoso Vivir una santidad Pero la clase de santidad Que ustedes viven Es de diferentes Ustedes hablan de ropa Y de cosas que visten Y todo Santidad es por dentro También Porque hay muchos Que dicen santidad Por fuera Pero están más perdidos Que el mismo diablo Y no han conocido Ni a Dios Dios te bendiga mucho Y te hablé sobre La botella de agua Y que los altares Lo que te pidiendo Dios Es que traigan sillas Sillas No muebles Sillas No muebles Sillas Pon sillas en el altar No muebles Dios nunca te mandó a ti A poner sillas en los altares Y quita la botella de agua Y ponte a buscar de Dios Y cuando alguien tenga Ser un evangelista Dele un vasito de agua No se le da una botella de agua Si él quiere una botella de agua Como dicen Espere que salga del culto Y si usted se la quiere regalar Désela Pero dentro del altar No se bebe agua Una botella de agua Vamos a respetar a Dios Y Dios le bendiga mucho Un consejo más De este Aquí De este chano Que yo le puse al Señor Que se le da la honra Y la gloria a Dios Y que Dios te va a llamar a cuenta Por las pocas vergüenzas Que están haciendo Los altares Que lo están profanando Con muebles Con botellas de agua Con baile Con salsa Y ustedes creen Que un día Dios no los va a llamar a cuenta Si los va a llamar a cuenta Y por pocas vergüenzas Que se traigan en los altares Cosas que Dios no ha mandado decir Y dicen que Dios dijo Cuando Dios no dijo nada Y Dios te bendiga mucho Y suscrita a mi chano Yolanda Salatibitú Y te doy un consejo más Deja la botella de agua Dentro de los altares Quita los muebles Porque Dios te manda A poner sillas en el altar Y tú lo que tienes Una propaganda en el altar Te crees que está En la sala de tu casa Viendo televisión Y novela No Ese es La casa de Dios No la tuya ¿Ok? Quita los muebles Porque esa es la casa de Dios No la tuya Y tú tienes la casa La casa tuya Dentro de la iglesia La sala Dentro de la iglesia Que poca vergüenza Que con muebles Dentro del altar Cuando antes Se ponían sillas Para los 70 Habían sillas Para los 80 Y hoy en día Es tanta la modernidad Que la gente vive En Tirado Para atrás Dios te bendiga mucho Si hubiera este mensaje Yolanda Salatibitú Y Dios te bendiga más Desde la ciudad de Nueva York Yolanda Salatibitú Yolanda Salatibitú Dios te bendiga mucho ¡Gracias!